¿Qué es San Luis Gonzaga? El santo de los jóvenes, San Luis Gonzaga. Los salesianos siempre, ¿verdad?, tenían la festividad, la ceicena de San Luis y así se llamaba, ¿verdad? Pero ahora ciertamente hay otros jóvenes también que llegaron al altar y justamente imitando a San Luis Gonzaga. Este santo muere a los 21 años y por eso era presentado para los jóvenes. Ahora está Santo Domingo Sabio, 14 años y así otros santos jóvenes que tenemos en la historia de la iglesia. Queridos amigos, lo importante es aquí mirar en este día lo que el Señor nos ofrece como siempre en su palabra. Del segundo libro de los reyes, capítulo 19, 9, ve 11, luego 14, 21 y luego del 31 al 35 y 36. Cenáquerib envió de nuevo mensajeros a Ezequías para decir, Hablen así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al consagrarlos al exterminio. Total, y tú te vas a librar, Ezequías tomó la carta en la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró diciendo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tiene tu trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos. Y así entonces se presenta, ¿verdad? Ok, y es formal a Yema. Y con mucha razón, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que Asiria y el rey, entonces, que está viniendo Senaquerib, le está diciendo que esto será muy negativo, que también será tomada y destruida. Entonces Isaías, hijo de Amoz, mandó decir a Ezequías, así habla el Señor Dios de Israel, tú me has dirigido una súplica acerca de Senaquerib, rey de Asiria, y yo la he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. Te desprecia, se burla de ti, la virgen hija de Sion, a tus espaldas mueve la cabeza a la hija de Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte de Sion algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Por eso, así habla el Señor. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará una sola flecha. Esto es entonces como resultado, queridos hermanos, y que la palabra del Señor hoy nos quiere enseñar. La oración nos sensibiliza justamente y nos pone en el corazón alerta para que podamos responder a lo que el Señor nos va pidiendo. Y entonces viene la respuesta de Dios a través de Isaías. Nadie te tocará, porque yo te voy a defender, porque yo estoy al frente de tu defensa. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Ser gente de oración, pedir, suplicar, y andenacén a Mollepea Lleva, porque esto significa para nosotros compromiso de lucha y compromiso también en nuestro actuar, en nuestra conducta. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!